¡Eh! ¡Ehhh! ¡Maunyanga! ¡Eh! 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 Maunyanga, Maggi-jalá, Maunyanga. Maunyanga. Maggi-jalá, Maunyanga. ¿Estándole? ¿Estándole? ¡Eh! ¡Allo! Stiambol, ¡banada! Un campón de la main cumbuca. ¡Escamón! Stiambol, Ya ni como un niño, si sufrido vile maisha y tu magumu Ya ni kumaisha magumu kwa kweli Si unajue nabia kubaliki kwao Ili mladimkono hende kinyuani Asante sana kwa kunikumbuka Ntumia tefukumi basi Nefu ambia kukakata Masolaela banole Masolaela tuenia mwelewani Aliku wanasema ajilaki Aliku wanasema bano Watajia kule kwake wanakudia huku Wawuku wanindakule Ilo kweli? Kweli vipi? Kweli kwa sababu kuna mama moja anakanyuma hapa Ili mwuna gato kwa mze mpondi Sema li nunea gaibu wakoni ona Sia anajua kasi tuna ofisi huku kwa kama natukatavili Ankejua Na mze mpondi nguvu tunampasisi Hapo ndo walipo jichangani Bada kuna kwa zuli wanaenda kwa abaya Abaya Sasa T'es unha T'es unha Ili mwuna T'es unha Unha T'es unha T'es unha Kwa uusia T'es unha T'es unha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!